El CRIT Yucatán cumple 10 años de brindar ayuda de rehabilitación a niños y jóvenes del Estado. La principal discapacidad que presentan quienes asisten al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón es la parálisis cerebral. A 10 años de su llegada a Yucatán, la directora se muestra entusiasta por todo lo que se ha logrado. Increíbles, increíbles han sido 10 años de mucha lucha, de mucho trabajo y de mucha ayuda. La verdad es que hoy les decía hace rato en un evento con los colaboradores, el tema es el agradecimiento porque es impresionante la suma de buenas voluntades, la cantidad de gente que dice en qué apoyo, en qué apoyo, en qué nos sumamos y pues hoy día que el CRIT vive una situación que estamos viendo cómo le vamos a hacer, estamos seguros que vamos a salir porque el gobierno del Estado tiene muy buena voluntad, porque la sociedad, las empresas, pues eso es lo que nos han demostrado estos 10 años, en qué ayudamos. El principal reto para este 2019 es poder aumentar el número de servicios que otorgan. Al año son mil niños que están en rehabilitación y 300 aún continúan en lista de espera. Ha habido más de 9 mil personas atendidas que han recorrido el CRIT a lo largo de estos años. Es importante recordar que el modelo de atención del sistema infantil Teletón atiende también a las familias, también son, digamoslo, entrecomillado, pacientes o personas que se les atiende porque pasan por psicología, por tanatología, por trabajo social, se capacitan con los terapeutas, ¿no? Entonces, eso es más de 9 mil personas, tenemos más de 700 niños y jóvenes, casi todos ya hoy son jóvenes, egresados, algunos bebés que logran sus metas rápido, entonces pues ahorita tienen 3, 4 años, pero lograron sus metas. En toda la República Mexicana hay 24 centros de rehabilitación, en Yucatán abrió sus puertas en el 2008, y en 10 años se han dado un total de 779.774 servicios, los que han sido de gran beneficio para los niños y sus familias. Con imágenes de Carlos Puch, Ayerín Castillo, Noticieros Telesur.